Bueno, yo creo que la oposición debe asumir de una vez por todas ya que no ganaron las elecciones. El 23 de julio, por la noche, millones y millones de personas respiraron aliviadas al saber que Abascal no iba a ser el ministro de Interior de nuestro país. Porque salieron a las urnas precisamente a votar, que esa ola reaccionaria, que por cierto no es solo un fenómeno en España, la estamos viendo con el resultado en Argentina, en Países Bajos, es un fenómeno global del que se ha salvado España. Pero la han salvado los ciudadanos con sus votos el día 23 de julio. Entonces, hay una frustración que incluso a veces se convierte en rencor, incluso hay gente que la escala al odio y que entendemos que van a tener que rebajar todas estas emociones y empezar a trabajar otra emoción que es la emoción del construir. Porque al final el Partido Popular ha entrado en una deriva que o gobierna con Vox o gobierna como Vox allá donde lo hace, al final es que ya no distingues al Partido Popular de Vox. Y con el nombramiento del último... ¿Suele preguntar qué le ha parecido el perfil del señor Tellado? Bueno, pues me parece que cuando han hecho el casting, el señor Feijó, el moderado señor Feijó, pues ha acabado eligiendo al que decía la barbaridad más gorda. Yo creo que el casting se basaba en eso, más puntos al que decía la barbaridad más gorda. Porque este señor lo recordaremos ya a todos por aquella frase de que Sánchez debería irse de España en un maletero. Yo creo que son afirmaciones peligrosas. Afirmaciones que invitan a la ciudadanía a, bueno, desde luego a hacerle cara y a hacerle frente a un gobierno que es legítimo. Por mucho que les pese. Y deberán entrar en una normalidad constitucional e institucional. Porque si no el Partido Popular al final qué intereses defiende, qué política quiere hacer, a quién va dirigida. Nosotros desde luego afrontamos esta legislatura con mucha ilusión, con muchas ganas. Desde luego ya le digo que la otra realidad posible que habría sido con Feijó y Abascal en el gobierno habría sido de destrucción, de retroceso. Y nosotros miramos adelante, queremos que este país siga avanzando. Estamos hablando ya de volver a subir el salario mínimo interprofesional, de seguir consolidando por ley la reforma de las pensiones de manera que se actualicen con el IPC y que suban con el nivel de vida. Seguimos con mayor inversión en ciencia, con más becas, en definitiva, solucionando el problema de la gente. Hoy conocemos que la inflación vuelve a bajar en España y somos un mejor país con una ciudadanía que va a soportar mejor esta embestida por culpa de la guerra de Ucrania, que sigue creciendo por encima de la media europea, que sigue bajando la inflación como los países que más bajan la inflación, en definitiva, que la ciudadanía tiene unas mejores perspectivas de afrontar estas crisis gracias a un gobierno de progreso que va a seguir aplicando políticas de progreso. Dicen que miran hacia adelante, ustedes miran para cuatro años, ¿cree que la legislatura aguantará? Por supuesto. Y además, después de ver el esperpento que hemos visto en las calles, porque ya después de las muñecas hinchables, de las banderas preconstitucionales, de las soflamas incluso, contra el rey. Después de todo eso, yo creo que nos hemos recolocado en la sociedad, porque yo creo que la mayoría, la grandísima mayoría social de este país, no se siente representada por eso. Y por tanto, porque somos una mayoría que queremos que España avance, pero sobre todo porque somos una mayoría que no queremos que España retroceda y que esté en manos de esta gente, vamos a seguir durante cuatro años haciendo políticas que mejoren la vida de la ciudadanía.